Marina Romo Oda nació en la línea de la Concepción, al sur del sur de la península ibérica, finalizando el siglo XX en 1997. El hecho de crecer rodeada de cámaras fotográficas, dada la afición de su padre, despertó su interés por la fotografía desde muy niña. La naturaleza, especialmente los paisajes marinos, los niños y los animales, fueron los temas que le inspiraron en sus inicios. Esta pasión por captar y comunicar desde su perspectiva al mundo que les rodea le llevó a formarse profesionalmente en la Escuela de Artes de Algeciras a sus 20 años, realizando estudios de técnico superior de artes plásticas y diseño en fotografía en Algeciras. Desde hace algunos años, Marina ha enlazado su amor por la fotografía con el de conocer el mundo, sus gentes, sus culturas. Así, junto a su pareja y cámara en mano, recoge tras su objetivo y desde su punto de vista la idiosincrasia y esencia de cada lugar. Fruto de esos viajes nació Los ojos de India, su primera exposición fotográfica inaugurada en su ciudad natal en 2022, a beneficio de la Fundación Vicente Ferrer. Hoy Marina continúa su formación, especializándose en bebés y desarrolla su profesión a caballo entre la realización de reportajes y organización de nuevos proyectos y exposiciones. Con una técnica depurada y un estilo limpio realista e incidiendo en los detalles, Marina Romo disfruta acercándose el mundo desde una mirada muy especial. La muestra abrirá sus puertas al público en Algeciras mañana viernes a las 8 de la tarde en el Centro Documental José Luis Cano.